Hay, viste, muchas escuelas de Buenos Aires que se especializan en distintas cosas y había una que se especializaba en aeronáutica y se forraron el auto en tela de avión, viste, esas telas que usan Eso rompen el molde, digamos, estéticamente son muy atractivos, me imagino Y económicamente, ¿charlaban ustedes acerca de si todos contaron con el mismo presupuesto económico? Digo, porque ustedes tenían un monto X, ¿no?, para gastar Sí, muchas de las escuelas, o sea, dos escuelas por provincia fueron financiadas por el INET En esas fueron... ¿Qué es el INET? ¿Lo recordamos? Sí, el Instituto Nacional de Educación Técnica INET nació, o sea, cada provincia tiene su distrito y tenía que elegir dos por cada provincia Eso sí, o sea, había gente de Salta, había gente de Mendoza, había gente de Chubut que fueron financiados Viajes, viáticos, vehículos, bueno, trabajaron Se ve que han trabajado Y otras se lo han financiado desde la escuela Supongo que como nosotros, y hay otros que, bueno, lo hicieron con lo que tenían dentro de la escuela Porque inclusive hubo escuelas que... hubo uno que estaba hecho con caña Los de Corrientes, no, los de Entre Ríos eran, estaba hecho con caña Había algunos con estructuras de hierro y forrados en lona, en telas Calona, tela, cartón, había de todo Había algunos que... Usaban muchas partes de bicicleta Que daban mucho que desear, o sea, no respetaban un poco Pero, o sea, después de la primera carrera los empezaron a apretar para que se acomoden con el resto Porque tenían que contar con la mayoría de seguridad que ellos eran los requisitos de ellos, ¿no? Claro, porque está bueno como ingenio, pero digo, había otro trafondo aquí también Sí, sí, no, no, eso es... Había un reglamento que respetar Claro, un reglamento que respetar Pero, sí, yo, este... Por ejemplo, lo que comentaba Manuel, la escuela de Junín Bueno, y han hecho un trabajo espectacular Lo que pasa es que ellos ya habían empezado Ya habían competido otros años, ya habían empezado desde... Nos dijeron nosotros que ya desde marzo de este año ya habían empezado con todo Porque más o menos el reglamento se respetó más o menos lo del año pasado Ya para el año que viene ya tenemos otro sistema El motor no va a estar más en la masa de la rueda Va a ser ese mismo motor, pero una transmisión a cadena, al eje O sea, que ya ahí vamos a tener que hacer una reforma Ya vamos a tener que hacer una reforma Y freno a disco en las cuatro ruedas le van a colocar Así que ya vamos a tener que trabajar un poquitito más La última que te pregunto Ustedes, obviamente, es una escuela que, de verdad, a nosotros nos causa mucha admiración Cuando vemos los trabajos que hacen Para este tipo de competencias ¿Considerás que hay que prepararse aún más? ¿O que ya está la formación en líneas generales de los chicos? Ya tienen los conocimientos y esto es bueno para implementar lo que ya saben No, o sea, prepararse no Sino que la organización nos tiene que O sea, tiene que respetar los tiempos de la escuela Porque siempre cuando se hacen la escuela tenemos que hacer un Proyectar lo que vamos a hacer durante el año No podemos proyectarlo en los últimos dos o tres meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!